¡Muévanlo poquito! 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 me di cuenta que me dijeron que estaba solo de la chima y se llevó de la chima y ahí se vino a la casa de México y ahí se vino a la casa de México yo, yo ahora, ¿para qué acabamos de pincel? no, nosotros vemos, ¿no? esa casa que está en el día de hoy pero los jueces, los pincelos, los pincelos aderos que están girando, ¿está bien, hombre? si, si, ¿no, yo ya me va? no, 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 no cebo no, 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 no a mi me cubre nada más no lo perdió no lo perdió no lo perdió le damos ya a los tres no tenemos que estar ganando tres y nos engasamos ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? nos engasamos ahí si nos pudiera cuidar que no muchas gracias ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! ¡élagüen! ¡muchas gracias! las pedras las pedras hicimos el oj y la la los 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 ¡Vamos! Ok, eh, 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 eh. Digo, se estáis aquí estáis aquí. Si estáis aquí estáis aquí estáis aquí. Si estáis aquí estáis aquí, estáis aquí estáis aquí. Ah, los 10.000. Entonces, doy a una nueva acción. ¡Hombre! ¡La madre! ¡¿Puedes hacer algo, mamá? Uy, como 80 o 90 couldis para acá. Ya no se trae en la puerta... No me han despedido. Yo he hecho fallos. Es que hay que ir porque hay que ir. Yo te digo. Dígame. Dígame, déjame los dos. Dígame. ¡Suscríbete! 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 Me van a chingar la cámara tanto. ¿La Raza ya está aventando eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!